¿Cómo operar aquí sin despeinarse? Pues vamos a por ello Primer paso Todo debajo del mismo sombrero Raíz cuadrada de 50 dividido entre 2 Esto es lo mismo que... Mira, 50 lo descomponemos como 2 por 25 Tercer paso Pis pas con as Y cuarto paso Raíz cuadrada de 25 Pues 5 5 simplemente Por favor